Hola, este video va a ser un poco desprolijo porque tengo severas restricciones para usar el mouse pero voy a intentar, no obstante, transmitir algunos puntos importantes en relación con el COVID-19 en San Juan En este video, titulado precisamente COVID-19 en San Juan, grabado el 24 de noviembre incluí resultados obtenidos de la simulación y, aunque dice con letras suficientemente grandes es el resultado de la simulación que marca una tendencia puede no haber relación estricta con la realidad bueno, aunque esté claramente expresado esto no va a faltar alguno que sin ningún esfuerzo por intentar entender el complejísimo tema de la pandemia diga, Ibáñez dijo que el 8 de diciembre habría esta cantidad de fallecidos y en la realidad hubo mucho menos, digamos 3, por poner un número nadie lo puede saber ahora entonces hay dos puntos importantes que hay que marcar un punto, si van a la parte de la descripción de este video dice, punto 1, los resultados son muy dependientes de la fecha de los datos una simulación hasta una determinada fecha puede ser radicalmente diferente para datos cargados hasta otra fecha entonces, aquí hay un aspecto importante a tener en cuenta y que constituye una muy buena noticia esta simulación corresponde a los datos cargados como dice aquí el video hasta el 21 de noviembre con los datos cargados hasta ayer o sea, hasta el 3 de diciembre los resultados son mucho más optimistas ese es un punto importante el otro punto importante que está aquí como punto 2 dice, los resultados también dependen de los datos que alimentan las simulaciones si los datos son incompletos, por ejemplo los resultados de las simulaciones pueden alejarse bastante de la realidad bueno, en el caso de Nación, por ejemplo por medio año varios investigadores estuvimos utilizando datos erróneos no solo en relación a los datos de los casos activos es decir, los que corrientemente están infectando sino también en relación con los datos de los fallecidos entonces, una vez que el Ministerio de Salud de la Nación corrigió y actualizó los datos tuvimos que rectificar las simulaciones para adaptarse a estos datos actualizados dejo en la descripción varios videos explicando exactamente esto que estoy diciendo inherente al caso de Nación en el caso de San Juan yo no veo datos erróneos pero sí veo datos incompletos es decir, esto que está aquí veo datos incompletos ¿cuáles son los datos incompletos que yo veo? bueno, por un lado acorde a lo que se habló recientemente en el Consejo Superior no enteramos que el porcentaje de test que, si ven esta página la página de Patiño dice índice de positividad bueno, y acá ven esto que está por encima del 50% entre 40 y 60 y ese porcentaje mayor al 50% de positividad sobre todo en este último periodo conduce a resultados de las simulaciones más pesimistas ahora, como en la reunión del Consejo Superior nos dijeron que el porcentaje de positividad es bastante más bajo que este número bueno, eso es una muy buena noticia y una vez que se publique esta nueva información y que los modelos se alimenten con esta nueva información con lo cual van a ver que esta línea va a bajar entonces, sin lugar a duda las predicciones van a resultar aún más optimistas es decir, primer optimismo porque estos datos y estas simulaciones ya están un poco viejas segundo punto para ser más optimistas estas simulaciones están con datos incompletos y una vez que se publiquen estos datos con seguridad los resultados van a ser más optimistas un tercer punto lo podemos ver aquí en las infografías que se pueden ver en el diario de Cuyo basado en salud pública si uno mira aquí los casos por día bueno, esto es una muy buena noticia están bajando bastante datos cargados hasta el 3 de diciembre o sea, hasta ayer acá están los casos totales última fecha 3 de diciembre acá están los fallecidos última fecha 3 de diciembre aquí están los casos en curso es decir, lo que se le llaman casos activos última fecha 3 de diciembre pero cuando llegamos a los casos en estudio vemos que la última fecha no es el 3 de diciembre sino el 15 de noviembre es decir, falta más de medio mes de estos datos y esto afecta los resultados de las simulaciones entonces, otra vez una vez que se publiquen estos datos bueno, los resultados de las simulaciones van a cambiar entonces, en conclusión hasta ahora son todas buenas noticias sin embargo, hay varios puntos que tienen que seguir discutiéndose además del tema del sistema sanitario que es bastante complejo hay que seguir discutiendo otro punto que, como vimos en este otro video titulado Inmunidad colectiva sin matemática bueno, aquí mostramos el caso de Italia y fíjense que Italia alcanzó un pico de los casos activos en esta fecha que es este punto que está aquí y luego pasaron varios meses y parecían quedarse tranquilos porque descendieron de la montaña y sin embargo, fíjense lo que pasó después no solamente volvió a subir con lo cual, esto fue un primer pico pero no el pico definitivo sino que además, fíjense con la tremenda pendiente que subió en esta segunda ola entonces, lo que hay que estudiar para el caso de San Juan es cuáles son las posibilidades que este no sea un pico definitivo y que después de un tiempo que nadie lo puede saber volvamos a tener un pico aún más alto bien, en próximos videos si es que las manos me lo permiten vamos a continuar esta discusión vamos a continuar esta discusión